Para nosotros es un honor, como escuela de música, un honor realmente tenerlo acá Ricardo, Augusto, Lorena, francamente Camilo, César, que lo tengo aquí, gente que siempre, Camilo, César, Ricardo, que siempre está con nosotros, apuntando y tirando para adelante, para que esto sea lo que hoy es. Así que bueno, más que contento, vamos a juntar con ustedes, estamos inaugurando el siglo lectivo de una manera distinta, muy diferente a lo que es habitualmente. Acá hoy estaría repleto de gente y la calle, sino de gente, porque no es realmente cada acto lectivo, cada comienzo es de esa manera, no han estado en otros momentos y el resto de la gente de aquí es alto. Pero lamentablemente tiene que ser de esta forma, pero lo logramos igual, lo dimos, lo debemos hacer lo que es demasiado, contar con clases presenciales, buscar lo mejor para estar cerca de los chicos, para estar cerca de la gente. Así que bueno, gracias por su presencia, yo quería darle la palabra a Ricardo, y antes, antes, no me creo que voy a olvidar, Ricardo, dos presentes para que no se olviden de nosotros. ¿O tres? Bueno, muy amable. Y vamos a dar Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Una vez palabras, en primer lugar, muy contento de estar en Salto, es la primera visita oficial que hacemos, de lo que vamos a asumir, y con una agenda muy completa, que tiene que ver con la voluntad del Gobernador, de que los ministros estemos visitando cada una de las localidades, trabajando muy de cerca con el Intendente, bueno, con Ricardo, con su equipo, y con todos los funcionarios de las áreas que tienen competencia entre el ministerio, que es un ministerio muy amplio, que va desde la industria, el comercio, ciencia y tecnología, turismo, cultura, y particularmente, después de haber visitado el clúster orientario, con la visita a la fábrica de Bagley, poder terminar con música la visita, con mucho talento que seguramente se forma en esta escuela, que lo hace con mucha vocación, mucha convicción, mucho amor, que se nota, ya esta breve visita nos mostró, lo que significa para una localidad como Salto contar con esto, que es un lujo, y que quiero felicitar a todos los que son parte de la Escuela de Música Municipal de Salto, y a todos los que pueden llegar adelante sus actividades, incluso en un momento como la pandemia, donde todos nos tuvimos que acomodar, donde nos tuvimos que reformatear en muchos sentidos, pero que, por lo que veo, la música siguió sonando, y eso es lo importante, y el compromiso nuestro es poder estar ayudando a cada uno de los municipios a que se desarrolle, en este caso, la actividad cultural. Tuvimos la posibilidad de acercar recursos a través del Fondo Municipal para la Reactivación del Actuismo y la Cultura, y seguramente este año volveremos dentro de muchos... Acá veo un barbijo de Vélez, la verdad que... Increíble. Encima... Permiso, ¿eh? Bueno, perdón que me... me desconcentré, pero bueno, ya superamos el 1-7 con Boca, ya pasamos la vuelta, así que seguimos para adelante. Que iba además a aclarar que acá hay 4 personas de Vélez en esta sala, algo que seguramente está rompiendo la estadística. Bueno, sacando eso, y para terminar agradecerles la buena onda, el compromiso, y todo nuestro apoyo del Gobernador y de todo nuestro gabinete, para los que todos los días hacen de su vida, en este caso de la cultura, una forma de ser. Así que muchísimas gracias, y nos vemos prontito, ¿eh? Muchas gracias. 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 Bueno, agradecerle al Ministro Costa, que realmente, a pesar que tuvo una agenda muy apretada, empezamos por el balneario municipal, al cual le mostramos la preocupación por la carpeta fáltica de la pileta del medio, y de muy buena onda, nos dijo que presentemos un proyecto para poder hacer algo. Después seguimos con la parte productiva, continuamos con ACA, seguimos con el Molino Fénix, y terminamos en Arco. Y después el broche de oro, que fue esto que realmente nosotros nos consideramos que es maravilloso. Agradezco la misita de Augusto, ojalá pueda venir otra vez más con más tiempo, y le agradecemos, porque realmente con muy buena onda todo y con muy buena predisposición para todo. Ministro, gracias por venir a nuestro pueblo. Bueno, Ministro, ha hecho una recorrida por nuestra ciudad, toda la parte productiva, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué impresionante? No, que realmente Salto tiene un desarrollo industrial que es un lujo en términos de lo que es la provincia, que muestra también toda la potencia y la capacidad acumulada durante muchísimas décadas que tenemos de desarrollo productivo, particularmente de agregación de valor y desarrollo industrial. Y nuestro compromiso es poder brindar todas las herramientas de la provincia para poder, en primer lugar, lograr una recuperación rápida de la pandemia que llegue a la mayor cantidad de sectores posibles, que permita que la producción y el trabajo crezca de manera acelerada, para poder dar vuelta a la página esta que nos tocó vivir el año pasado. Eso obviamente exige, por un lado, que avance el programa de vacunación, que sigamos manteniendo los cuidados, porque lo que tenemos que evitar es que haya un nuevo brote, una nueva ola que nos obligue a tener que tomar medidas que obviamente afectan directamente la producción, pero es la forma de cuidar la salud de nuestra gente. Y también garantizar, y estuvimos hablando ahí con los empresarios que estuvimos visitando, la posibilidad de, a partir del Banco Provincia y de otras fuentes de financiamiento, poder hacer posibles créditos para proyectos de expansión, de la capacidad productiva actual, nuevas líneas, tanto en Bagley como en el Molino Fénix, para que cada vez tengamos mayor fortaleza, sustentabilidad y oportunidades de trabajo para la gente de Salto. Y después toda la parte de turística cultural, con lo que comentaba el Intendente, estuvimos viendo el balneario, la posibilidad de también mejorar la infraestructura, la pileta y todo lo que haga que sea un lugar más atractivo y que pueda disfrutar también la gente que ya lo disfruta, pero que seguramente se puede hacer en mejores condiciones. Y cerramos acá la visita, con la visita, con esta recorrida por la Escuela de Música y este pequeño, pero hermoso show que nos brindaron quienes forman parte de la escuela. Y también para nosotros, impulsar la cultura a uno de los sectores más castigados por la pandemia es algo fundamental. Por eso también pudimos disponer de un fondo de 800 millones de pesos para repartir entre los 135 municipios, para acompañar a los establecimientos, para que los intendentes tengan recursos para poder llegar a quien lo necesita. Y esperemos que durante todo este año podamos seguir con esta lógica de trabajo coordinado. Y le agradezco particularmente al Intendente y a sus funcionarios por el esfuerzo que hacen para que cada día la gente de Salto esté mejor. Una pregunta. Hablamos de los grandes empresarios. ¿Alguna posibilidad para el empresario chico para las microemprendimientos y demás? Bueno, también dentro de la visita hemos firmado un convenio para que el municipio se incorpore al programa Comprama Cerca, que es un programa que le brinda al comercio de proximidad, a los comercios más pequeños, la posibilidad de ser parte de una política pública similar a Precios Cuidados, pero contemplando las características del comercio que se abastece de productos de manera distinta que las grandes cadenas, que tiene que incorporar pymes y cooperativas y productores de la zona dentro de sus proveedores. Entonces ese programa para nosotros es la forma en la cual cuidamos los bolsillos de la gente porque permitimos que cada uno que pase a las compras, a los comercios sepa cuánto es razonable pagar, pero también le damos oportunidad sobre todo a los sectores más vulnerables o débiles de la cadena comercial de que sean parte de una política pública y que puedan también competir y desarrollarse en igualdad de condiciones. Entonces ahí hay un trabajo para hacer y después todo lo que tiene que ver con cooperativas y pymes de beneficios y líneas de crédito que anunció el Gobernador la semana pasada y que nosotros también con el área de producción del municipio queremos que le llegue a quien lo necesite. ¿En la recorrida qué hizo? ¿Hubo lugares que le preocuparon mucho más? ¿Cuáles fueron los lugares más críticos? No, en realidad lo que vemos es que todavía estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus, de la pandemia, no solo en Salto o en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el mundo. Y lo que me preocupa es cuando de diferentes sectores se trata de entorpecer la campaña de vacunación que, como dice el Gobernador, la única libertad viene con la vacunación. Entonces lo que tenemos que hacer es avanzar en la cobertura de la vacuna para poder soltar todas nuestras energías, nuestras capacidades, nuestro potencial y que podamos volver a tener una economía que funcione plenamente, que es lo que vinimos a hacer y es lo que necesitamos. Entonces también ahí hay un pedido o un llamado a la conciencia de todos los que entendemos que tenemos que avanzar en la vacunación para que nos inscribamos. Ya llegamos más de un millón de vacunados en la provincia de Buenos Aires, 4 millones y medio de inscriptos para los turnos de vacunación, con lo cual tenemos que seguir por esa línea porque parece raro que un Ministro de Producción hable de salud, pero hoy la reactivación económica depende de que podamos dejar atrás la pandemia y parece que vacunarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.